Estación Podcast es el punto, queremos generar un punto de encuentro de podcasters y de realizadores de creación sonora donde productores, presentadores, productoras, pues de alguna manera se reúnan bajo un marco que es este festival donde evidentemente haya emisiones en directo de esos podcasts pero también se generen jornadas de networking, de formación, de encuentro, etc.